¿Qué es el Grupo del Trabajo? Utilizando enzimas o algún producto que generen los microorganismos. El proceso de investigación ha sido largo. Primeramente, pues nos enfocamos en qué tipo de microorganismos utilizar. Buscamos aquellos microorganismos que en su forma, en su estructura, tengan moléculas o tengan un polímero que nosotros podamos extraer. Buscamos extraer celulosa, quitina, alginato, que son carbohidratos más bien. Que queremos utilizarlos, extraerlos y luego buscarles alguna aplicación, dependiendo de qué características o qué propiedades tengan. Y por el otro lado, pues también con los residuos. Buscamos residuos que sean abundantes, que se generen mucho aquí en México, aquí en Nuevo León. Y que se generen en grandes cantidades y buscamos que tengan las moléculas o los productos que queremos extraer. Y sobre todo, que sea fácil de extraerlos. ¿Para qué? Para no utilizar tantos tratamientos, tantos procesos y usar un proceso más amigable con el medio ambiente y generar menos contaminantes. Los biopolímeros son moléculas que tienen diferentes tamaños. Vienen siendo como los plásticos. Hay biopolímeros que son producidos por seres vivos. Y hay polímeros sintéticos que se obtienen a partir de fuentes como el petróleo. El más conocido es el plástico. Entonces, pues el plástico sabemos que tiene muchas utilidades. Ha sido muy beneficioso para la vida de los seres humanos. Sin embargo, sabemos que representa un gran problema. Tarda cientos de años en descomponerse. Es un gran problema de contaminación porque no se procesa de la forma correcta. Y hoy en día tenemos otro problema que son los microplásticos. Estos plásticos se están degradando a un tamaño demasiado pequeñito. Que pueden entrar en nuestro cuerpo, llegan a las venas, las tapan, a las arterias. Y pues representa un problema grave de salud. Entonces, pues lo que buscamos nosotros es utilizar biopolímeros. Es decir, generar plásticos, pero que sean degradables. Y para eso utilizamos hongos, algas o residuos agroindustriales. Que pueden ser diferentes tipos de plantas. Ahorita nos estamos enfocando, por ejemplo, con el plátano o con el agave. Los biopolímeros tienen ahorita un gran impacto. Se está haciendo mucho estudio con ellos por la importancia que tiene en su reemplazo para los plásticos. Se quieren sustituir, por ejemplo, en el empaque de alimentos. Ya ven que muchos alimentos vienen empacados. Lo que hacen es quitarle el plástico, tirarlo a la basura. Y pues ya se vuelve un contaminante. Por ejemplo, se pueden utilizar en el área de ingeniería de tejidos. Incluso se han hecho órganos artificiales con bioplásticos. También se pueden utilizar en el transporte de medicamentos. Y pues eso ya representa una mejor alternativa. Ahorita están surgiendo muchos trabajos en el uso de los biopolímeros. Sobre todo en el reemplazo de piel. Se está generando piel sintética, por ejemplo, a partir del nopal o de otros productos. Incluso ya hay unos en el mercado. Y también he visto que han obtenido productos a partir del sargazo. El sargazo ya saben que es un alga que llega aquí a las playas mexicanas en muchísimas toneladas. Y representa un problema tanto para el turismo como para la economía de México. Ahorita ya hemos podido extraer varios biopolímeros de diferentes puentes. Por ejemplo, los hemos obtenido de los champiñones. O de otros tipos de hongos que son contaminantes en alimentos. Y también los hemos obtenido del sargazo. Y pues pretendemos ofrecerlo como una alternativa para la remediación de este problema que tenemos en México. Y también los hemos obtenido del agave. Estos resultados ya se han publicado en artículos científicos. Se han presentado en diferentes congresos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta línea de investigación es muy prometedora. Se tiene que hacer muchísima investigación, caracterización. Sobre todo, optimización. Porque los biopolímeros aún no pueden competir con los plásticos sintéticos. ¿Por qué? Por cuestiones de precio. Es más fácil elaborar bolsas de plástico que tener que generar un biopolímero. Todo para que salga al mercado requiere un proceso. Muchos de los productos que utilizamos han pasado por un laboratorio. Cosméticos, maquillaje, medicamentos, la ropa, aparatos electrónicos. Todo requiere un proceso y requiere una investigación. Por eso se necesitan profesionistas, personas que estén interesadas en realizar investigación en cualquier área. Área de alimentos, área de farmacia, área microbiológica, cualquier área de la salud. En todas las áreas es importante la parte de investigación. ¿Por qué? Porque es necesario seguir mejorando los procesos o los productos que ya existen para hacer más fácil la vida de los seres humanos y tener muchas más alternativas. ¡Gracias!